Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com, en el que vamos a ver una de las características incorporadas por Photoshop CS4 en su versión 5 de cámara RAW. Se trata concretamente de la herramienta de pincel de ajuste que nos permite, y esta es la novedad, trabajar selectivamente en un área de la imagen en lugar de que todo lo que hagamos en cámara RAW sean operadores globales que afectan a todo el conjunto de la imagen. Para hacer una demostración de esto, tenemos en pantalla una imagen tomada de madrugada en el Parque del Retiro, recientemente con una nevada, que tiene una problemática. Se expuso para que el cielo quedara bien reflejado en la imagen, veis que es un cielo correctamente expuesto, pero por la gran diferencia de luz entre el cielo y el primer término, este primer término queda oscuro. Necesitaríamos hacer una corrección selectiva, que normalmente tendríamos que hacerlo mediante la utilización de capas una vez que la imagen estuviera abierta en Photoshop. Con CS4 ya no es necesario. Vamos a ver la demostración. Bueno, antes de nada vamos a trabajar sobre la temperatura de color, porque en esta foto de amanecer, para mi gusto, la nieve está demasiado azulada. Este era el color real de la nieve a esa hora del amanecer, con el azul reflejado por el cielo y por el hecho de que está en sombras. Pero culturalmente nos gusta ver la nieve blanca, así que me voy a ir a la herramienta de balance de blancos, este cuenta gotas que tenemos aquí, me voy a poner encima de la nieve y voy a hacer clic. ¿Y qué ocurre? Pues que la nieve, estando en sombra, ahora sin embargo tiene un color blanco. Y eso obviamente me ha cambiado el resto del balance de color de la imagen. A mí me gusta así, pero bueno, esto es simplemente una cuestión de gustos. Vamos ahora ya con el pincel, el uso del pincel. Cuando presionamos en el pincel de ajuste, se nos abre este cuadro de diálogo con un montón de ajustes. Tiene aquí varios parámetros, el de exposición, el de brillo, el de contraste, el de saturación, la claridad y también el enfoque. Y que son las cosas que podemos ajustar en la imagen utilizando este pincel. Y aquí debajo tiene el tamaño del pincel, el calado que le queremos dar al pincel, feather, calado. O bien el flujo de ese pincel, es un pincel de aerógrafo, por lo tanto se puede regular su flujo. Y la densidad de la pintura con la que vamos a trabajar. Bueno, aquí arriba además tiene la posibilidad de decirle que vamos a hacer una máscara, un ajuste nuevo o añadir algo a un ajuste ya existente o borrar algo de un ajuste existente. Vamos a empezar por darle más exposición a la parte inferior de la fotografía, al primer término. Concretamente me gustaría que tuviera algo así como un diafragma o incluso vamos a probar con un diafragma y medio más de luz. Así que ya está ajustada la exposición a más un diafragma y medio. Y ahora vengo aquí con mi pincel y voy pintando en la zona. Veis que conforme lo hago la exposición aumenta. Y bueno, básicamente esto es lo que quiero lograr. Es una compensación de exposición yo creo que es suficiente. Al terminar de pasar el pincel, ya he dejado de presionar, sale un alfiler. Si me pongo encima de ese alfiler, sin presionar ni nada, simplemente poniéndome encima, me enseña dónde está la máscara que acabo de pintar. Bueno, quizá me he pasado un poquito y la máscara se ha metido en la nieve. Bueno, creo que aquí no es así, pero si fuera así, iría a seleccionar Erase. Y entonces borraría, en la zona donde me hubiera pasado, borraría máscara. Bien, vamos ahora a ver, vemos que mi máscara se corta en la zona de la nieve más claramente que antes. Bueno, es decir, podemos añadir y podemos quitar, podemos borrar parte de la máscara. Bueno, me gusta cómo ha quedado el agua, pero me gustaría ahora que los cisnes negros, que están muy negros porque son cisnes negros, tengan un poquito más de detalle. Así que voy a, en lugar de Erase, voy a poner un ajuste nuevo, un ajuste nuevo con un diafragma entero más. Voy a hacer un poquito más pequeño el tamaño size de la herramienta. Vamos a dejarlo como al 6 para que esté más o menos al tamaño del cuello, incluso un 5, tamaño 5. Bien, y me vengo aquí a pintar encima del plumaje. Vemos que el plumaje va apareciendo con un poco más de detalle. El pecho, el cuello y la cabeza. Bien, pues ya le he puesto un poco más de exposición. Vamos a hacer lo mismo con el otro cisne. Aumentamos la exposición de su cuerpo y también la de su cabeza. Ok, ya está. Ya tenemos más exposición en esos patos. Y finalmente me gustaría también darle un poco más de exposición a este tronco. Está muy oscuro. Le vuelvo a tener el ajuste como nuevo. Es un nuevo ajuste, no es un añadido a lo de los patos. Lo voy a hacer un poquito más grande, el size, el tamaño. Ajá. Y le voy a poner un diafragma y medio. Ahora me voy a pintar por encima del tronco. Bien, y vemos cómo van saliendo los valores del tronco. Es un trabajo por zonas que normalmente habríamos hecho con una capa de ajuste. Bien, ahora vemos que se nos ha pasado aquí un poco, ha salido un halo en torno al arbolito, al tronco del árbol. Bueno, pues entonces nos vamos a erase, borrar. Vamos a quitar el calado al pincel para que sea un pincel más duro. Y simplemente me voy a pasar por encima por el borde. Y ya queda corregido ese exceso de máscara que había aplicado. Bien, ya está. Para mi gusto, en la imagen ha quedado ahora correctamente expuesta. Y ventajas. Bueno, pues esta imagen está ajustada antes de llegar al Photoshop. Eso significa que ahora si le damos al down, al hecho, podría, o al aceptar, podríamos dejar la imagen así sin tener que guardarla en un TIFF o en un formato PSD. Que, como todos sabemos, una vez que trabajas sobre él, se convierte en un fichero muy grande. Multiplica por 2 o por 3 o por 5 o por 6, según si le dejamos varias capas, el tamaño de la imagen original. Mientras que si lo guardamos así, como ajustes de cámara RAW, el tamaño de la imagen va a ser igual al tamaño del sensor, suponiendo que hubiéramos hecho la toma en formato RAW de cámara. Por lo tanto, eso nos permite, aparte de la rapidez del trabajo, nos permite también un gran ahorro en el espacio de disco consumido para almacenar las fotos ajustadas. No siempre se puede ajustar todo desde cámara RAW, pero desde luego el pincel de ajuste es un gran avance que nos permite una flexibilidad de trabajo muy grande.